Hoy es viernes 15 de marzo del año 2024. ¿En qué ciudad te encuentras? En Belleville, New Jersey. ¿De dónde eres? De Perú. ¿De qué parte de Perú? De Lima. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Paisaje? ¿Paisaje? ¿Montañas, playa, bosque? No sé, honestamente. Cualquier cosa que sea como que la naturaleza. ¿Listo? ¿Naturaleza? ¿Cómo llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Maritza. ¿Con quién vives? Vivo con mi papá, mi mamá, mi hermana menor y un gatito. ¿Ustedes son dos hermanas? Sí. ¿Y hoy qué estar dispuesta a cambiar? Bueno, tengo, no sé cómo decirlo, o sea, tengo problemas de, o sea, tengo sobrepeso, pero pausado por resistencia a la insulina y me, o sea, desde, casi desde que llegué a Estados Unidos, o sea, he tenido como un problema, o sea. No sé, no sé, como que, con la comida y que no me puedo controlar de que siento, o sea, de que, es una cosa bien complicada, no sé, pero. Entonces, yo no me puedo, yo no voy a poner comida, no me puedo controlar con la chatarra, porque lo que venden en Estados Unidos es chatarra. ¿Cómo se va a comparar la comida de Lima con la comida de New Jersey? ¿Sí? ¿Sí? No, no. ¿Dónde se va a comer usted ahí en New Jersey un ceviche como el que se come en Lima? Mmm, no se puede. ¿Acá no hay lugares? No, 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 no. Oh, ya, también tengo hipotiroidismo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que, no como que solo eso, pero, o sea, más que todo estaba buscando cambiar eso de, o sea, de poder tener control sobre la chatarra y, o sea, básicamente comer como una persona normal. O sea, no estar tratando de comer todo el tiempo, a cada hora, y, también, yo no me valoro, o sea, para nada. O sea, no, no, siento de que no me valoro para nada, y también quiero cambiar eso, porque, no valorarme me está impidiendo hacer, o sea, un montón de cosas que quisiera hacer. Entonces, you know. Ya. Listo. ¿Qué más? ¿Hay tristezas? ¿Hay qué? ¿Tristezas? Sad. Hmm, o sea, sí. Pero aquí no tiene tristezas. No sé. Sadness. Sí. ¿Las quitamos todas o dejamos un poquito? No sé, todas. Quitémoslas todas, ¿para qué van a dar tristezas viejas? Si fueran nuevas, yo soy el primero que le digo, déjenlas que son nuevas, pero viejas, ¿para qué sirve? Sí. Sí. Listo. ¿Hay miedos? Miedos de... De no... De que la gente... De que yo no le agrada a la gente, de que... De que... Hmm... Entonces, ¿miedo de no agradarle a la gente? Sí. Sí. Tengo miedo de no hacer nada con mi vida. O sea, a veces me siento como que... De que no voy a... No voy a hacer como que... No es que quiera hacer gran cosa, pero o sea, siento de que no voy a hacer... De que... No sé, de que no voy a hacer lo que... Lo que quiero hacer con mi vida. O sea, de que no tengo control. Básicamente. Entonces, le ponemos control. Bueno, sí. Bueno, ahí lo ponemos. Ah, sí. ¿De que tengo miedo de aprender? A más edad, en Estados Unidos, puedo aprender a manejar, pero me da miedo. O sea, no quiero ni tocar un carro. No sé. No, no tocar... Tampoco llegué hasta ese extremo de no querer tocar un... Un... Un Tesla. Me da miedo. Tóquelos como los toca la policía norteamericana. Que usted ve que se acercan y ponen la mano así en la parte de atrás del carro y siguen. Sí. Ah, bueno. Rabias, enojos. Corajes. Corajes. De que... A veces siento de que hay como que... No hay justicias, pero como que hay justicias en el mundo o en mi vida. De que no puedo cambiar. De que no puedo hacer nada. O sea, no, es que hay cosas que no pueden cambiar por nuestro deseo. Un ejemplo, está lloviendo. ¿Cómo lo cambiamos? Hay un tornado. ¿Cómo lo cambiamos? No se puede. Hay cosas que no dependen de nosotros. Sí. Ah, de que también en el colegio también me siento como que... Me siento casi como nada, o sea, como un pedazo de basura en la calle. O sea, como que... Porque todos en mi colegio son... Casi todos en mi colegio o son gringos, son ricos o son los dos. Y entonces yo, que no soy ninguna de esas cosas, o sea... Y, o sea, no me siento muy aceptada, ni valorada, ni nada. Vea, no me hagas reír. No me hagas reír. Vamos a poner... Vamos a poner... A una peruana... Y a un gringo... Ahí en el mismo salón. Sin nombres. ¿Quién tiene más cultura para mostrar? Los peruanos, por supuesto. Machu Picchu. Eso sí. Incas. El gringo, ¿qué tiene para mostrar? Que llegaron en un barco llamado el Mayflower. Ahí a... No, a Connecticut, no. Ya me olvidé a dónde llegaron. Pensilvania tampoco. Bueno. A... Llegaron allá, en ese barco velero. Y usted sabe quiénes eran. Prófugos, gente buscando un porvenir. De distintas partes. Irlanda, Inglaterra. Pero no era de lo más granado de la sociedad. Usted sabe que no. En Plymouth. Llegaron a Plymouth. Ah, sí, a Plymouth. Sí, ajá, ajá. Sí, me acuerdo. Esos son los gringos. Y llegaron a quitarle los pavos a los indios, a los indígenas, a los dueños de esas tierras. Ajá. Y es que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y les quitaron los pavos. Y el Día de Acción de Gracias fue que no les dieron gracias. Al contrario, les quitaron las tierras. Entonces, a ver, ¿quién tiene más mérito? Los peruanos, por supuesto. Ah, entonces. ¿Cuál es el problema? No sé. No sé. Honestamente siento de que no solo es de que, o sea, de que me sienta como que menos que los gringos o los ricos, pero también la cosa es de que me dan miedo los hombres. Ah, eso sí es distinto. Me dan miedo los hombres. Sí. Pero bueno, ¿qué le quitamos de mi edad? ¿Hm? Le quitamos de mi edad. Ok, yay. O sea, más que todo los chicos, esa de mi edad, porque muchos de ellos no son muy maduros, o sea, no son muy maduros, no son muy buena gente de lo que he visto. O sea, como que no, me da miedo hablarles, o sea, estar con ellos, o sea. Y más que todo me sorprende cuando sí son buena gente, cuando sí son como que buenos conmigo, o sea, me recontra sorprende, porque no, me dan miedo los hombres. Entonces, ¿le quitamos ese miedo? ¿Hm? ¿Le quitamos el miedo? Sí, por favor. Esto lo quitamos. ¿Qué más? ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí, tendría que pensar de eso, no sé, honestamente, culpas. No sé, honestamente. Bueno, entonces no hay culpas. ¿Cuál es cuando como? Eso la vamos a quitar ahora. Hay rabias, enojos. Pues, adicionales. Rabias, enojos. A veces, muchas de mis rabias, o sea, tienen que ver con el sentimiento de sentirse como que menos, o sea, de que no te tomen en serio, o sea, porque a veces, o sea, no sé. Lo único que puedo pensar ahorita es de que a veces cuando, no sé, 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 a veces con la familia, o sea, veo cosas que pasan y en la familia siempre hay drama. ¿Cómo te llaman la atención? Bueno, me llaman la atención. ¿Tú has rabias cuando me llaman la atención? Sí, pero no porque siento de que siempre estoy en lo correcto, pero porque nunca entiendo por qué, no sé si eso es como que se puede entender, pero o sea, nunca entiendo, nunca, nunca tienen como que una razón valida para, como que no sé, nunca tienen como una razón como que concreta. Siempre es como que hay porque, ¿qué va a decir? No sé cuándo, o quién, o sea, ¿qué va a pasar si? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy que empieza el video nueva? ¿Qué más voy a cambiar? No sé. Lo que se me viene a mi mente ahorita es, o sea, lo del sobrepeso, lo del miedo a los hombres y lo de, o sea, no valorarme. Esas son como que las cosas que puedo, como que estoy pensando ahorita, pero... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi tía tenía un novio que se llamaba Justin, era un gringo, pero era súper buena gente y siempre... O sea, él pensaba de que era súper inteligente, no sé por qué, pero él nos quería mucho. ¿Cómo que no sabe por qué? Entonces usted duda de que haya sido inteligente. ¿Cómo que no sabe por qué él pensaba que era inteligente? ¿Usted tiene dudas? Sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba Justin. Justin. Listo. ¿Cómo se llama tu tía? Magali. Magali. Listo. Una abuela, un abuelo. ¿Que se haya muerto o en general? Sí. Que se haya muerto. Hay una tía mía que me quería mucho y que se parece muchísimo a mía. Que me hace recordar mucho a mía. ¿En serio? En muchos aspectos. Muchas cosas que hace o su forma de actuar o el problema que tiene, el sobrepeso, también lo tenía mi tía. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama? Ode. ¿Ode? Ode. O-D-D-E. Se llama Oderay, pero le decíamos el niño Ode. ¿Ode? Sí. ¿Qué significa? Bueno, entonces cierra los ojos que vas a hacer un ensayo. Ya. Es un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida. Y me lo dices, niña o grande, triste o miedo, Justin o la tía Magali, uno. Uno. Dos. Tres. Cierra de día o era de noche. Tres. 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 ¿Con quién estabas? Tres. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Puedo abrir mis ojos? ¿Para qué? ¿Los puede abrir? Ah, ¿qué, ya? ¿Ya qué? O sea, ya puedo hablar, ya puedo como que... Ay, ¿es que en qué momento le he dicho que no puedo hablar? Al contrario, le dije, hábleme de ese momento y usted no me ha hablado todavía. Ah, bueno. Entonces cierra los ojos. ¿Ah, cierran los ojos? Sí. Ok. Bueno. Me acuerdo que cuando era chiquita, cuando recién había llegado a Estados Unidos, como no hablaba inglés, entonces estábamos en la clase de educación física y tenía como unos siete años y estaba todo el salón y íbamos a jugar un juego que no me acuerdo cómo se llama y no me acuerdo ni qué era, pero mi profesor me lo trató de explicar en inglés y no lo entendía porque no hablaba inglés. Y entonces, o sea, no sabía qué hacer, entonces empecé a hacer cualquier cosa y en un momento solo quedábamos yo y esa otra chiquita y lo que pasa es que, o sea, no sé qué tenía que hacer, entonces en la siguiente ronda del juego, o sea, hice algo y después el profesor dijo, no me acuerdo qué dijo porque no hablaba inglés, o sea, yo no hablaba inglés, entonces el profesor dijo algo en inglés sobre lo que yo había hecho y todos, o sea, se rieron y después empezaron a como calentar a la otra chica y después cuando ganó todos, o sea, la abrazaron y yo como que, y yo qué, o sea, y yo recuerdo que, o sea, como no sabía inglés, no entendía por qué, o sea, no me estaban, o sea, por qué no, o sea, no me estaban, o sea, le entiendo a mí por qué no me estaban diciendo como que, ay, mía, no sé cuándo, o sea, por qué no me, o sea, qué había hecho mal. No, mal no, bien. Usted misma me dijo que todos se rieron. Vamos a poner el caso contrario. Tú hiciste algo y todas esas niñas y niños del salón empiezan a llorar. Imagínese, imagínese qué cosa tan triste, todos llorando por algo que usted hizo. Ahora vamos al caso contrario. Usted hizo algo y todos la ignoraron, o sea, como la niña peruana invisible. No existe, nadie la tuvo en cuenta. Ignorada total. Caso 3 Todos esos niños y niñas se rieron y la risa está demostrado en Perú, es un remedio infalible. ¿De qué tristezas, de qué problemas esos niños se olvidarían, aunque sea por un minuto, que lo hiciste reír? ¿Contribuiste a la sur emocional de esos gringos? Entonces, de esas tres opciones, ¿cuál prefieres? Tres, todos empezaron a llorar, hicieron mala cara, mala vibra, mala onda, mala leche, como hicieron los argentinos. Dos, transparente la niña peruana, todos la ignoraron, siguieron en sus cosas como si no existiera. Tres, se rieron, se alegraron. Entonces, llegó un apóstol de la alegría peruana y hizo reír a esos gringos. ¿Cuál de las tres opciones prefieres? Honestamente, va a sonar un poco como que no sea raro, pero preferiría que me ignoraran, porque en ese punto, o sea, no sabía cómo jugar el juego, pero no tenía opción, entonces tenía que hacerlo y ya, feliz cumpleaños, o sea, chao. O sea, entonces, mi meta en jugar ese juego, o sea, era hacer algo y como que ya, o sea, ya terminar con eso. Entonces, si me ignoraban, o sea, ya lo puedo hacer sin que tenga ninguna, sin que me den alguna reacción, o sea, sin que no, o sea, porque si me ignoran, o sea, no notan de que no sé cómo, no pueden notar de que yo no sé cómo jugar el juego. Pero si, pero la otra cosa es que si, si los hago reír, siento de que no se están riendo de alegría, sino de burla, o sea, no sé. Yo sé que los estaban burlando de mí, teníamos siete años, o sea, no les importaba. Pero igual se siente como que un poco, yo no quiero ser un payaso para que la gente, o sea, yo no quiero hacer un chiste a la gente, o sea, yo quiero que, o sea, yo quiero hacer algo más en serio. O sea, Cantinflas, según eso, no era tomado en serio. ¿Hm? Cantinflas, según eso, no era tomado en serio. No, él sí era tomado en serio, pero la cosa es que yo no quiero, no sé, no tienes razón, pero igual yo no quiero, no quiero que, o sea, se burlen, o sea, yo no quiero de que la gente se burle de mí, y no sé si se estaban burlando de mí o no, pero, o sea, no sé. Me da miedo. Ah, si no lo sabe, entonces, ¿por qué se preocupa? Si usted misma me ha dicho varias veces, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé. ¿Vio? No sabe. Entonces, ahora que no lo sabe, no hay que perdonar a esos niños porque se rieron. ¿Cómo los vamos a perdonar? Porque se rieron. ¿Qué hicieron mal? Nada. ¿Qué bueno que esa niña peruana los hizo reír. Sí. ¿Qué hicieron mal? Nada. Nada. Entonces. Eso. Vea, toda cuerda, toda cuerda tiene dos extremos, toda cuerda tiene dos puntas. No existe en el mundo una cuerda que solo tenga un extremo, no existe. Usted se acuerda cuando los hizo reír, se acuerda cuando los hizo alegrar, y también se acuerda cuando habla inglés y understand all, o no. Entonces, ¿por cuál extremo va a agarrar la cuerda? ¿Por el que todavía no sabía inglés o por el que sí sabe inglés? ¿Por el que sí sabe inglés? Claro, es que toda cuerda tiene dos extremos. Y mire todos esos niños gringos, mírelos, contéstenme algo. Antes de que ellos supieran inglés, ¿sabían inglés? No. Ninguno, ninguno, ninguno sabía inglés. O sea, que ellos también aprendieron. Aurelio, pero es que ellos aprendieron primero que yo. Sí, yo sé que aprendieron primero que usted. Pero yo pregunto, ¿ellos aprendieron español? No. Ah, entonces, ¿usted les ganó? Sí. ¿Usted les ganó? Pero tampoco es para que le saquen cara que usted les ganó. No. Simplemente cierre ese capítulo en su vida. Déjelo como transparente. Ya que a usted le gustan las cosas transparentes. Y vamos a otro momento en que te hayas sentido mal. Y voy a contar de unas cinco. One. Two. I count because you understand the English. Three. Four. Five. Remember anything about you. ¿Yo puedo hablar? Eso es lo que yo estoy esperando hace rato. Perdón. Usted es muy educada que pide permiso para todo. Usted es muy educada que para todo pide permiso. No. Close the eyes. Usted no me ha pedido permiso para open the eyes. Bueno. Lo único que está en mente ahorita es cuando... Una vez cuando... Estaba con mi hermanita y estaba chiquita. Y le tiré una caja, como una caja de madera, de bloques, se la tiré en la cara. Y mi papá me gritó, me gritó bien feo. Y eso, o sea, yo no me acuerdo un montón sobre eso, pero yo recuerdo... Que mi papá es bien, no sé, o sea, él no grita, no, no hace como cosas así, no es como que... No es así, él no, no es un... No grita, no, no sé. Pero, esa vez sí me había gritado y yo recuerdo que me asusté y me quedé en el piso llorando. Después vino mi mamá y dijo, ay, ¿qué pasó? Y yo recuerdo, o sea, me acuerdo de que me quedé en el piso como que llorando. O sea, me sentía sola, de que nadie me podía ayudar, de que no sé qué, de que ya. Entonces, perdonamos eso. Porque usted sabe que toda cuerda tiene dos extremos. Usted se acuerda de eso, pero también se acuerda de muchos momentos alegres. Sí. Entonces, cerremos ya ese capítulo en las neuronas de tu vida. Y coloca ahí algo bonito. Puede ser una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores bien nice. Bien nice. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Con alguien o contigo. Triste, enojada o con miedo. Justin o la tía Magali. Gracias. 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 Si era de día o era de noche. Si estaba sola o con alguien. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo. Recuérdalo. Siéntelo. Si estabas triste. Niña o grande. Si era de día. ¿O era de noche? ¿Puedo ir? ¿O... ¿Lo estoy esperando hace rato que tú hables? Bueno, recién se me... Justo recién se me... Me acordé de... Una vez que... No me acuerdo que estábamos haciendo... Ay... Sí. Sí. Me acuerdo de que... Ante... El año pasado tomé clases de... De... Salud con... Un chico que se llamaba Fritz. Y... Y yo... A mí me gustaba este chico porque... Era... O sea, había decente. Se había decente y... Era gringo y... Wow. O sea, me quedé ilusionada. Y entonces... Yo recuerdo de que... En esa clase yo siempre me sentaba con una... Una chica que era mi amiga que se llamaba... Que se llamaba Grace. Y ella... Ella es bien como que... Una gente que siempre está sonriendo. De que es como que... Bien alegre. No sé. Y yo recuerdo... Y las dos... A las dos me gustaba... O sea, hacer pesas. Y... La cosa es que una vez... Fritz empezó a hablar con Grace... O sea... Sobre algo de... O sea... Pero la cosa es que... Yo... Ella se sentaba acá. Y yo me sentaba acá. Y Fritz estaba como que acá. Entonces yo estaba como que en el medio. Y porque estaba en el medio dije... Bueno, pero puedo decir algo. O sea... Igual... Básicamente... No es que sea parte de la conversación. Pero o sea... Dije... O sea... No... O sea... No sería malo si digo algo. Entonces dije... Como que... Agregué un poco a la conversación. Y Fritz me ignoró completamente. Ni me miró. O sea... Ay... Qué bueno. Te felicito. Te felicito porque usted dijo... Y quedó grabado. Que a usted le gustaría ser transparente. Ah... Y quedó grabado. Y el universo le está dando un poquito de eso que usted pidió. Ser transparente. Ignorada. Mire lo que se siente cuando uno es transparente. No es cuando uno es feo. Te das cuenta. Pero como yo no conozco a Fritz... Yo... Voy a hacer algunas preguntas para formarme... Lo que llaman un retrato hablado en la policía norteamericana. Como cuando están buscando un delincuente. Fritz tiene esqueleto. Bones. Sí. Ok. Esos bones... Ese esqueleto está metido así como en un costal de piel. Skin pack. Sí. Muy bien. Adentro de ese costal de piel con esos huesos también hay un montón así de tripas como enredadas. Muy bien. Y tiene una tripa gruesa así atravesada baja como en el estómago llamada colon llena de caca. Sí. Muy bien. Y tiene un montón de mangueritas llenas de un líquido rojo. Sí. Ah, tú ya sé cómo es Fritz. Es un costal con huesos, manguerita llena de un líquido rojo, una bolsa con orines gringos, caca. Y entonces me estabas diciendo que te ignoró, que te veo como transparente. Sí. Y qué te sentiste cuando un costal de piel con huesos por dentro, caca en el colon, orina en la vejiga. No se dio cuenta de que había una inca peruana ahí. Bueno, es que ese costal de piel, no es que sea bonito, pero, o sea, sí es como que, no sé. Siempre he estado como ilusionado con la idea de que, ay, un día voy a estar con un gringo, o sea, para ver cómo es, o sea, no sé. No, los gringos son igualitos a los peruanos. Tienen dos piernas, dos brazos, tienen la nariz encima de la boca, tienen los dos ojos al lado y lado de la nariz. Son igualitos. ¿Qué tienen distinto los gringos a los peruanos? Que no tienen cultura, que les quiero enseñar la mía. ¿Usted sabe qué quiere decir gringo? No. Se lo voy a explicar. En la guerra de secesión norteamericana, los del norte contra los del sur, unos le gritaban a los otros, váyanse los de ojos verdes, gringo, váyanse. Sí. Y de ahí quedó la expresión gringo. Ah, verdad, todavía. Porque no se podían ver, no se entendían, los del norte con los del sur. ¿Esos son los gringos? ¿Usted quiere estar con un gringo? Ah. ¿Igual? ¿A qué huele la caca de un gringo? A caca. ¿A lo que huele la caca de un peruano? Sí. ¿Los orines de un gringo son agua bendita? ¿Se puede no echar la bendición con eso? Sí. Entonces, ¿cuál es la tontería? No, no, participe en la conversación. En algún momento van a tener en cuenta lo que usted está diciendo. Participe. Don't worry. Y esperemos a ver en qué momento ese gringo tiene en cuenta lo que tú estás diciendo. Speak anything. ¿Cualquier cosa? Ahí, en esa conversación cualquier cosa. Vea, había un gringo, digo había porque ya murió, se llamaba Milton Erikson y era médico, psiquiatra. Y a veces cuando una paciente llegaba y hablaba y hablaba y hablaba y contaba historias, historias, y el doctor Milton Erikson ya estaba como cansado, le cortaba la conversación pero de una manera muy diplomática. Le decía, por ejemplo, sí, las gallinas blancas del Ártico vienen cada año aquí al Oceano Atlántico. Y esta persona que estaba hablando y contando cosas de su familia en Perú, abría los ojos, pero ¿quién mencionó gallinas blancas del Ártico? Conclusión, perdí el hilo y ya el doctor Erikson volvía a tomar la conversación, el control. Igual aquí. En cierto momento esta peruana puede decir, ¿ustedes qué opinan de las construcciones incas, de cómo cortaron esas piedras, cómo las levantaban? Y ahí tiene conversación para un buen rato. Vea, otro niño peruano, este era peruano, estaba en la escuela y la profe todo el tiempo habló de los gusanos en clase de biología, de zoología. Los gusanos al derecho, los gusanos al revés, los gusanos por arriba, las mariposas que son gusanos, en fin, todo. Y resulta que llegó el examen final y el niño solamente estudió, bien estudiado, el gusano, porque estaba convencido de que la profe iba a preguntar sobre el gusano, ya que en clase habló tanto del gusano. Y ese muchachito peruano, muy inteligente, se aprendió el gusano al derecho y al revés. Llega al examen, punto único, hable del elefante. Ese niño había visto en televisión que los elefantes son animales grandotes, que tienen trompa. Ah, y entonces empezó a contestar sobre el gusano. Dijo, el animal elefante es muy grandote y tiene una trompa larga muy parecida a un gusano. Los gusanos son animales que se arrastran por el suelo, se montan en las hojas, se alimentan de plantas, y luego cuando van a morir, hacen un capullo, se meten ahí y se transforman en mariposas. Oiga, todos aplaudieron. Hasta la profe le dio risa y aplaudió y le puso buena calificación. ¿Por qué? Por recursivo. Y era peruano. Igual aquí, en cierto momento esta niña peruana cuando quiere participar, corta la conversación hablando de las ruinas incas. Ni tan ruinas, porque ahí están. Y verá cómo tiene tema para un rato. Y esa niña peruana controla la conversación. Claro está que tampoco se apodere de la conversación, porque hace aburrir a la otra. Coloquio. Compartir. Tertulia. Que todos participen, que todos digan alguna cosa. Entonces yo espero aquí a ver cómo te va en esa conversación. Recuerde que usted es peruana. Tengo que hablar, o sea, que... Entiendo. Listo, ¿cómo van? Tengo que imaginar la conversación en mi... Se tiene, no. Se quiere, que es distinto a se tiene. Ah, ok. Ahora, ¿cómo te sientes allí? ¿Cómo te sientes allí? De que en realidad, no sé, de que no es realístico, de que en realidad... Un momentico, que usted dice muchas veces no sé en la conversación. Y entonces la otra persona, cuando le escucha a usted decir en medio de una conversación que usted no sabe lo que está conversando. No sé, no sé. ¿Qué siente la otra persona? Que esta peruana no sabe. Y entonces no le pone cuidado. No, usted tiene que quitar ese no sé de su vocabulario. Y lo cambia más bien por otro en inglés. I know. Ok. Muy bien. Entonces vuelve a ese momento en la imaginación y observa cómo te sientes. Y ahora en la imaginación nos vamos a ir al futuro. En la imaginación. Observa en un espejo imaginario del tiempo tu vida. En ese espejo. Y vamos al momento en el que tienes 30 años. Y vamos a suponer que sí. Seguiste de amiga con el gringo. Y vamos a ver cómo vas. Observa ahí en ese espejo del tiempo. Y ahora avancemos más. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Y observa cómo vas. Y ahora avancemos más. 70 años. Ya empiezan a aparecer arrugas en ese cuerpo. Pero cada arruga tiene una historia para contar. Una anécdota. ¿Continuaste tu vida con ese viejito? Aurelio, ¿cuál viejito? El gringo. Que ya está viejito. Ya también tiene un poquito más de 70 años. Ahora avancemos más en el tiempo. 100 años. Aurelio, ¿pero 100 años ya no estoy aquí? Yo sé que no está aquí. Ni el gringo tampoco. Busca ver en qué viejo cementerio encuentra los huesos del gringo. Y en cuál encuentra los tuyos. Porque ya todo pasó. 100 años. Vea, ni los busque que no los va a encontrar. Usted sabe que todos los huesos se parecen. Todos. Entonces, ahora regresemos otra vez al año 2024. Regresemos al momento en el que tienes 16 años. Y simplemente participa en la conversación. Disfrútala. Y le voy a poner un ejemplo con comida a usted que le gusta comer. Imagina que estás en un restaurante de una extraordinaria, súper apetitosa comida chatarra. Imagínalo. Y está tan buena la comida, que la estás disfrutando ahí con otras amigas. Que resuelves guardar comida de esa para el futuro. Para seguirla comiendo mañana, pasado mañana y el mes entrante. Y decides guardarla. Ahora sí, vámonos un mes adelante. Y observemos qué pasó con esa comida chatarra, tan sabrosa, tan apetitosa. Después de un mes, que la tienes guardada. Pruébala. A ver si te gusta. Está vinagre. Tiene hongos. Tiene hongos. Ya empieza. ¿Qué quiere decir? Que la comida hay que disfrutarla en el presente, en el ya, en el ahora. Que no la podemos guardar. Igual las amistades. Hay que disfrutarlas ya en el ahora. Porque mañana no sabemos si se vinagran. Mañana no sabemos si cambian. Mañana no sabemos si se enferman. Mañana no sabemos si se mueren. Hay que disfrutarla ya. Entonces haz eso. Participa en esa conversación. Hay los tres. Y disfruta la conversación. Porque mañana no sabemos qué habrá. Y ahora, mientras disfrutas esa tertulia, esa conversación allí, vamos a otro momento en tu vida en el que te sentiste mal. Triste, enojada o con miedo. Y me lo dices. Yo recuerdo que una vez, cuando estaba en... Justo había... O sea, estaba en... Estaba en... O sea, el primer grado. Justo había salido de Kindergarten. Y bueno, pues era en Perú. Pero yo recuerdo que los de... Los de Kindergarten tenían como un... Un horario diferente. Y yo tenía un horario diferente. Pero mi profesora de Kindergarten... O sea, dijo... O sea, vengan a visitarme cuando tengan tiempo. De que no sé cuánto. Y yo, porque me creía su favorito. O sea, yo la quería mucho esa profesora. Entonces yo la iba a visitar. Pero la cosa es que... Porque nuestros horarios eran diferentes. Yo no me daba cuenta de que estaba yendo a visitarla mientras estaba teniendo clase. Y no entendía eso. Entonces... Como la tercera vez que la vine a visitar, ella me dijo como que... De que venga de... O sea, no me acuerdo que... Que me dijo no... O sea, no sé si me dijo de que si... De que no... O sea, no me acuerdo si me dijo de que no voy a visitarla o de que voy a visitarla como a otra hora. Pero... Pero... Algo así me dijo de que era porque... De que estaba... La estaba visitando en medio de su clase. Yo no me... No me estaba dando cuenta de eso. Me sentía mal. Porque yo no quería hacer eso. O sea, no quise hacer eso. Entonces nunca más la fui a visitar. Porque... Me enojé. Y dije... No, usted no se enojó. A ver, lo que sí me enojé. Que no se enojó. Que sí. Usted no estaba ahí. Mira, yo no estaba ahí, pero se aritmética. Y lo voy a demostrar que usted no se enojó. Ese cabello largo que ahora tienes es el que tenía la niña. Ah, o sea, que no lo han motilado, no lo han cortado. O sea, que ya te llega hasta las rodillas. Ah, no. O sea, que ese cabello no es de la niña. No. Esas muelotas grandotas que tiene la bocota son los dientes de la niña. No. Ese esqueleto grandote talla Sistin es el esqueleto talla Sistin de la niña. No. No. Esa sangre que corre por tus venas es la sangre de la niña. No. Conclusión. La niña ya no existe, la niña ya no está. Tú eres otra. Sí. Conclusión. No fue usted la que se enojó. La niña sí, pero es que la niña no entendió. Estaba muy pequeña, todavía no entendía. Pero ya no existe. Y usted estaba ocupando espacio en sus neuronas con eso que ocurrió hace tanto tiempo. Supongamos que el día de mañana quiere poner en esas neuronas algo, sí, realmente bonito, entretenido, alegre. Y no hay espacio porque está ocupado con lo que sentí una niña que ya no está. Entonces, barremos todo eso. Eso está viejo. Si fuera nuevo, yo le decía, guárdelo. Ese enojo está nuevo y el día de mañana le pegan un susto bien grande y entonces estrenamos ese enojo. Pero que vamos a estrenar un enojo viejo de una niña. Tienes eso en la basura de una vez. Waste. No es true waste. Y en ese espacio coloque algo bonito. Algo feliz, algo positivo. Una muñeca grande imaginaria. Le puede poner naturaleza, árboles, birch, mariposas. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Hasta los paritos están cantando. Triste, enojada o con miedo. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Hay un chico emigrado que se llama Ney. Y Ney es bien creído y se cree la gran cosa. O sea, se cree. Pero la cosa es que no dice. O sea, como que, oye, me creo gran cosa. O sea, no. Es como que se cree, pero no es como que... No, no lo enseña, pero piensa de que es como que bien, como que seductivo. Él piensa de que es como que la gran cosa, pero no. Y entonces una vez, el año pasado de subir al musical con él, yo recuerdo que él dijo algo como que... O sea, él cantó algo y dijo algo como que... Y sonó bien, pero no lo dijo a mí, lo dijo como en general. Y yo dije... Yo no sé por qué dije eso, pero dije que no. Dije no. No lo dije así como que de mala, pero lo... O sea, lo dije de honesta. Y él me dio como una mirada. Y después... Después de eso ya, o sea, no me hablaba, no me... O sea, porque solamente a veces es como que él se cree bien como que... De que habla con la gente, de que... Como que... O sea, flirty, de que no sé qué. Ya no me decía nada. Ya me dejaba en paz. Y qué bien que me deje en paz, pero también parte de mí quería... Esa tensión de él. Pero... Es un poco raro, o sea... Ahora que lo pienso... Lo que quería más que todo era la tensión de un hombre. O sea, de alguien. O sea, me quería sentir amada. O querida, mejor dicho. Y... Cuando no me lo dio... O sea, no es que me lo daba antes. O sea, no es que... Yo no lo conocía. O sea, era como una persona así... Pero igual, o sea, a veces te hablaba. Igual a veces te... Te trataba de como que hablar bonito. De no sé. A veces como que... Porque es ese tipo de chico, pero... Recuerde que cuando vas a decir no sé... Tienes que decir es... I know. I know. Ok. I know. Entonces... Me siento un poco mal por decirle de que no cantaba bien, pero estaba siendo honesta. I know. Muy bien. Pero, ¿qué son las palabras? Las palabras tienen distintos significados según donde esté. Por ejemplo, coger en Perú es agarrar, sujetar. Coger en México es el acto sexual. Sí. Conclusión. Usted dijo no, pero usted no explicó en qué idioma. Porque en chino es maravilloso. Cantaste súper bien en chino. Sí. Es cuestión de interpretación. Y no sabemos cómo lo interpretó él. En qué idioma lo entendió. Entonces se va a preocupar por qué él entendió eso en otro idioma. Cuestión de idioma. Cuestión de sonidos. Usted le enseñaron en física en el colegio que el sonido son vibraciones de aire a razón de 340 metros por segundo. Frecuencias. Entonces, imagínese, ya nos estamos preocupando por sonido, por frecuencias. Conclusión. Cierra ese capítulo. Pase la hoja. Es usted la que se quedó atrancada ahí. Él no. Él siguió cantando. Él siguió con amigas y con amigos. Usted fue la que empezó a patinar en ese punto. Por puro sonido. 340 metros por segundo, vibraciones del aire. ¿Y qué es eso para un sordo? Nada. Nada. ¿Y qué es eso para un mudo? Nada. Entonces, pasa ya el diario de tu vida. Pasa la hoja. Entonces pasa la hoja y en ese espacio coloque algo bonito. Vea, si quiere colocar algo bien hermoso, lo más lindo que usted se puede imaginar en toda su existencia. Coloque una foto mía. Y vamos a otro momento en que te hayas sentido mal. Triste, enojada o con miedo. Yo recuerdo que cuando una vez, cuando era chiquita, no chiquita, pero o sea, ya estaba acá en Estados Unidos. Tenía como unos 13, 14 años tal vez. Estaba en la cita con la doctora y me dijo de que, o sea, usualmente a ella le gusta como que hacer bromas conmigo. O sea, es como que bien graciosa de manera. Pero esa vez que entró yo recuerdo que estaba un poco más seria de que, o sea, decía de que, mía, o sea, de que tus niveles de no sé cuántos están muy altos, demasiado altos. Y de que, de que, de que no era, y no sabía cómo reaccionar, o sea, no sabía qué hacer, porque yo sabía de que, de que comía demasiado. Yo sabía de que comía casi, o sea, de que no comía muchas cosas como que saludables. Pero tenía, no como una razón, pero tenía como que, yo sabía qué estaba haciendo, pero no sentía de que, sentía de que no había otra opción. Porque la cosa es que cuando llegué a este país, o sea, había tantas comidas chatarras. Y mi mamá siempre, o sea, me decía de que, de que, básicamente, no, no como que no las coma, pero como que no las coma. Y todos mis amigos, o sea, como habían crecido acá en Estados Unidos, ya estaban acostumbrados, acostumbrados a comer comida chatarra. Y aún más, es una de, para mucha gente en Estados Unidos, la comida chatarra es conveniente, es rápida, es como que fácil de obtener. Es a veces menos cara, sal, o sea, no salvo tiempo. Y entonces, es como que, acá es lo, comida chatarra, procesada, es casi lo normal. Y entonces, cuando yo no la, y yo tenía, quería ser como los otros chicos. O sea, yo quería como que, poder comer, o sea, todas estas cosas, las pop tarts y los marshmallows y lo que sea. O sea, yo quería comer esas cosas como los, los otros chicos, pero no podía porque mi mamá es, o sea, no, mi familia, no solo mi mamá, pero mi familia en general no compraban, no comprábamos esas cosas. Y entonces, yo recuerdo de que, como, o sea, el día de que no tenía control, o sea, cuando mi mamá, mi papá se iban de la casa, o sea, cuando me quedaba sola en la casa, comía y comía y comía y comía y comía. O sea, cualquier dulce, cualquier, o sea, cualquier tesoría que me encuentre, me la comía, me la comía, me la comía, me la comía. Porque yo sabía de que no iba a tener chance para comerlo otra vez. Y, y ya, pero, bueno, ya. Muy bien, te voy a contar una historia. Ok. Imagina que tú eres la directora de una institución para niños y niñas, pobres, y tienes muchos niños y niñas en tu institución, y tú eres la directora. Llegó Navidad, y tú llegaste cargada de cajas con juguetes, para niños y niñas. Las haces reunir en el patio, y empiezas a repartirle los juguetes a las niñas y a los niños, pero les dices, tienes que jugar ya, rapidito, porque en un momentico voy a pasar recogiendo todo eso, y tienen que jugar ya, vamos, apúrense. Y esos pobres niños que no hayan tenido antes un juguete, empiezan a jugar con el carrito de bomberos, con la muñeca, la ambulancia. Pero la directora, acosándolos, no los dejaba imaginar, no los dejaba disfrutar esos juguetes. Y es que es rápido, y es que es ya que tienen que disfrutar eso, es que van a disfrutar. Y efectivamente, pasados unos minutos, nos tenemos que ir ya. Y les quitaste los juguetes. Yo pregunto, ¿cómo se sintieron esos niños y esas niñas? ¿Listas? Muy bien. Ahora llevemos ese caso a la vida real. Tú eres la directora de un cuerpo institucional. Eres la directora de un cuerpo. A tu cargo hay millones y millones de células. Y todas dependen de tu decisión. Y, lógico, les da hambre, porque son seres vivos. Y llegaste con todos esos elementos, esas células, a un restaurante. Y de comida chatarra. Y empiezas. Tienen que comer ya. Rapidito, porque nos tenemos que ir. La cuestión es de tiempo. No me interesa si se nutren o no se nutren. Influense. Ya, pero rapidito. Traguen, no mastiquen. No dijeran, traguen. Pregunto, ¿cómo se sienten esas células? Sin control, apuradas. Esa es. Esas células que tienen que formar el cuerpo. Que tienen que formar los órganos. ¿Cómo crees que van a formar ese cuerpo y esos órganos? Unas células que están resentidas, enojadas. Que no les diste su tiempo. ¿Cómo las tuviste en cuenta? Que las ignoraste. Que las trataste como invisibles. Que no tuviste en cuenta sus necesidades. ¿Van a ser un cuerpo con rencor, con tristeza? O sea, lo van a ser así. Esa es. Esa es. Afortunadamente no te has muerto. Afortunadamente apenas estás empezando tu vida. Aurelio, ¿cómo que empezando? Ya tengo 16 años. No, no tiene 16. Aurelio, que sí, usted no me vio nacer. Yo no la vio nacer, pero soy aritmética. A 16 le tengo que quitar la tercera parte. Aurelio, ¿por qué la tercera? El tiempo que usted ha estado dormida. Y usted duerme un promedio de 8 horas diarias. Y 8 horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, usted ha dormido 5 años. Un poquito más, pero pongámosle 5. 16 menos 5 quedan 11. A 11 le tengo que restar 2 años cuando usted era bebé. Aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. ¿Cómo lo va a contar? Ser una bebé. No podía hacer lo que le diera la gana. Quedan 9. A 9 le tengo que restar 1 del kindergarten. Le tengo que restar 4 de escuela primaria. Ya van 5. Porque usted tampoco podría hacer lo que le diera la gana. Tenía que pedir permiso para ir al baño. Esperar que sonara la campana para ir a jugar. Entonces, 9 menos 5 quedan 4. Y no sigo haciendo cuenta porque a lo último me queda viendo tiempo a mí. Apenas está empezando la vida. O sea, que puede corregir todo lo que quiera corregir. Le faltan todavía 74 años de vida. Azul. Entonces, imagínese. Apenas lleva 5. Le faltan 74. Es tiempo de corregir. Es tiempo de nutrirte, alimentarte bien. Así los demás coman chatarra. Acuérdese que usted es inca. Usted no es gringo. Usted es inca a mucho orgullo, a mucho honor. No. Entonces, ahora busca en tus recuerdos otro momento triste o que te hayas sentido mal. Y me lo dices. Yo recuerdo de que una vez, perdón, como en el 2020 estaba interesada, no sé por qué, en el tarot y cosas así, no me acuerdo por qué, yo recuerdo de que le pregunté a mi mamá si podía juntarme una cosa, una, las cartas de tarot, y yo me acuerdo de que me dijo que no, pero de que cuando a mi hermana le interesó lo mismo, ella le dijo que sí, pero no sé si eso es correcto porque no, no sé, no, no sé, no, I know, I know, I know, pero o sea, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero yo me acuerdo de que, o sea, de que, de que, básicamente de que cuando yo había pedido por las cartas de tarot, mi mamá dijo que no, pero cuando mi hermana pidió por las cartas de tarot, dijo que sí, y, no sé, no sé, bueno, I know, y eso me daba rencor, no rencor, pero, no sé, me fastidiaba. ¿Y ese rencor quedó en el corazón de tu mamá, en el corazón de tu hermana o en el tuyo? En el mío. Entonces, ¿quién lo tiene que sacar? Yo. Exacto. ¿Entonces lo sacamos? Sí. Entonces, perdonamos a esa zumbambica de tu mamá. Sí. Perdóname, esa zumbambica. Saca eso de tu corazón. Y en ese espacio, coloca algo bonito, algo feliz. Si quieres, le regalo otra foto, para que tenga dos. Sí, ya. Tengo una en la que estoy bailando ballet, con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Oiga, me veo espectacular. Y usted me cayó, oye. O tengo una en la que estoy en la playa, ahí en Miraflores, buscando cangrejos, en pantaloneta. Si le gusta, le regalo. Ok. Bueno. Entonces, ahora con algo tan bonito en tu mente, en tu corazón, vuelve a ese momento que me estabas mencionando. Quiero saber cómo lo recuerdas. O sea, algo que lo mismo haya pasado, pero no me acuerdo. O sea, ya no siento el rencor, ya no siento... O sea, siento como... Normal, o sea... Eso es, normal. Anécdotas de la vida. Entonces, ahora, con esa anécdota de tu vida, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal y me lo dices. Yo recuerdo que cuando era niña, cuando era bien chiquita en Perú, yo era bien... O sea, de chiquita yo era... Yo era bien extrovertida. Me gustaba ser amigos, me gustaba hablarle a la gente. Era bien feliz. Pero yo recuerdo que una vez, estaba como en un resort o algo así. Y ahí me había visto de una chica. Una chiquita. Y después, encuentro a otra chica que yo pensé que era esa chiquita, pero era otra chica, no sé. Tal vez se veían parecidas o algo así, no sé. I know. Pero le digo... I know. Sí se veían parecidas. Y entonces... Le digo a esa chica, le digo, hola amiga. No sé, no me acuerdo. Y porque tenía como menos de cinco años, tendría que tener. Y ella me dijo... Me dijo algo como que... No suelte amiga. Y se... Como que se fue algo así, no me acuerdo. Y me hizo sentir como que triste. Como que... O sea, ¿qué? Y no me había dado cuenta de que... O sea, bueno, sí. Después me di cuenta de que... O sea, sí. O sea, en el momento después me di cuenta de que... De que fue otro... De que le habló otra chica diferente a la chica que le había hablado antes, pero... O sea, igual me sentí como un poco triste. O sea, sí. ¿Por qué reaccionaría así? ¿Por qué... O sea, no quiere ser mi amiga o qué? O sea... Ahora que ya sabes que era una niña. Y que en los idiomas las palabras tienen significados distintos. ¿Cerramos ese capítulo? Sí. Entonces, cierra ya ese capítulo. Ya. Y coloca algo bonito en ese espacio. Puedes poner naturaleza. Entonces, ahora con la naturaleza... Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal y me lo dices. Gracias. Sí. ¿Experto? Gracias. ¿Qué encontraste? Yo recuerdo que el año pasado entré a High School por la primera vez, o sea, era el primer año de High School el año pasado. Entonces, o sea, me costaba hacer amigos y le dije a mi, una de mis profesoras y me dijo, como ella era la que hacía, o sea, ella era el director del teatro, me dijo, ay, pero haz teatro, vas a ser un montón de amigos, de que no sé cuánto, de que va a ser como que lo mejor, de que tal y tal, y fue, no quiero decir una de las peores decisiones que había hecho ese año, pero, o sea, fue como que, no fue lo que pensé que iba a ser, o sea, yo pensé que iba a ser como un montón de amigos, de que, pero igual sentí de que solo, de que, hasta la directora, de que ella solo les debe importancia a un grupo de chicos, que, no sé, de que ese, ese grupo de chicos siempre estaban en, I know, de que ese grupo de chicos siempre estaban en su oficina de la directora, pero igual, o sea, siempre, o sea, se juntaban ahí, pero, o sea, igual, o sea, solo, sentía de que solo les daban importancia a ese, ese grupo de chicos, y a lo demás, o sea, como que, ya, whatever, pero también, o sea, ten, también tenía una amiga, que se llamaba Katie, y Katie canta precioso, y canta también, pero también es bien, como que, como yo, es bien tímida, de que, ay, pero no sé, no sé, no sé, si canto bien, de que, no sé, como que, es bien, no sé, y, pero canta hermoso, y, la cosa es por, por, porque ella es tímida, o sea, cada vez que canta, o sea, todos se quedan, como que, asombrados, de que, oh my God, Katie, puedes cantar, de que canta ser hermoso, de que no sé cuánto, y estaba mi directora, o sea, siempre, yo sentía de que siempre le estaba haciendo, o sea, siempre la, todos la alababan a ella, y a mí no, o sea, porque yo también canto, no canto, o sea, también como ella, pero, o sea, sí canto, canto decente, o sea, no canto mal para nada. A ver, un ejemplo, porque como, yo, sí sé cómo cantaba el gallo de mi abuelo, porque el gallo de mi abuelo cantaba parecido a Kiri, el gallo de mi abuelo cantaba, Kiri, Kiki, Kiri, Kiki, y mi abuelo me decía, vaya que el gallo está cantando, pero yo no he escuchado cantar a mía, a ver, ¿qué vas a cantar en la ranchera? ¿Quieres que cante, o sea, en serio? ¿En serio? Yo conozco la voz del gallo de mi abuelo, pero la voz de mía no. Yo creo que Roche, no sé. No, no sé, no, I know. I know. ¿Cuál es la canción? Any, 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 any son. Pucha. Pucha no me la sé, cante otra distinta. Me sé, allá en el rancho grande, allá donde vivía. No sé, a, cuál, me acuerdo, justo cuándo. También me sé la paloma blanca. A eso no me la sé, a ver, no pensaba, ¿cualquier canción? Any, any son. Any son. Me sé viejo, mi querido viejo. ¿Ah? Me sé viejo, mi querido viejo. Ay, yo no conozco esa canción. Entonces, invéntela. El que inventó la primera canción se la sabía. ¿Cómo se la iba a saber si no existía? Vea, aquí tenemos en Colombia un cantante, Juan, y no sabía qué canción hacer, y él vio que tenía una camisa negra. Le hizo una canción a la camisa negra. Ah, usted tiene unos zapatos blancos, le pasó una canción a los zapatos blancos. Uy, y es una canción, y es una canción. Bueno, voy a cantar, me gusta Sada Stereo, entonces cantaré una de Sada Stereo, porque soy bien interesante y cool. Pero ese río blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos, siempre seremos profugos, los dos. Y ya. Muy bien. Gracias. Ahora, sigamos buscando en esos recuerdos algún momento triste, de miedo o enojo. Y me lo dices. Yo recuerdo que, a esa misma chica, yo, el año pasado tomé una clase de, o sea, de teatro, pero o sea, de clase como que, recontra, o sea, de iniciante. O sea, como que recontra iniciante, como que, lo básico, lo básico de lo básico. Y después de esa clase, tu segundo año puedes tomar actuación. La cosa es que tienes, o sea, la cosa es que tienes que tomar esa clase para pasar a actuación. Pero, a esa chica Katie, la directora del teatro, que también es profesora de las clases de actuación. O sea, la dejó tomar la clase de actuación sin tener que tomar la otra clase. O sea, y dijo, ah, es porque, porque ella quería tomar esa clase, quería tomar actuación, pero no había tomado la otra clase. Y entonces, pero igual la dejó tomar la clase, porque dijo, ay, no, pero es el musical el año pasado, entonces está bien, o sea, no tiene que tomar la otra clase. O sea, y yo me quedé como que, ¿qué? Porque, no sé, siempre, a ese punto del año, o sea, se sentía como, de que mi profesora prefería a esa chica y a mí no. O sea, de que, sentí de que, y no solo la profesora, pero o sea, como que todo el, no todo el mundo, pero o sea, todo, o sea, todo lo querían y todo, o sea, todo el mundo lo quería. Todo el mundo, ¿en serio que los chinos también la querían? No, porque no la conocen, pero todos los que la conocían la querían. O sea, básicamente, en mis ojos éramos, no la misma persona, pero éramos bien parecidas. Las dos cantábamos y las dos éramos tímidas. Entonces, ¿qué le hacía tan diferente a ella que le hacía de que la gente le guste y a mí no? Primero vamos a mirar si le gustas o no le gustas a la gente. Yo le voy a preguntar a la tía Magali, porque ya no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo, pero ella es espíritu. Y ahora la tía Magali se podrá comunicar contigo. Espiritual, mind. Intuitiva, mind. Telepática, mind. Y te va a mostrar cómo es la comunicación con la tía Magali. Te va a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Te queda silent. Yo te diré cuándo me respondes. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué toda la gente que te habla dicen que tú eres de ellos? Todos. Yo le pregunto a él y me dice, ella es mía. Le pregunto a la otra y me dice, ella es mía. Y a todos los que le pregunté me dijeron, ¿qué eras de ellos? Por algo te quiere tanta gente, porque a muchos les pregunté. Y todos me decían, es mía. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Alguna vez fuiste a Miraflores? Ahora sí, te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? ¿Ibas pensando las respuestas? Muy bien. Así es como la tía Magali te va a responder a tu mente, no a tus oídos. Salúdala y pregúntale cómo está. Uy, pero mi tía Magali está viva. Ya había entendido aquí. Ah, es el novio de tía Magali, Justin. No, tienes toda la razón, yo escribí mal. No, entonces va, cambiemos. Vamos a preguntarle a Justin cómo está. Ok. Y aunque esté viva, existe algo que llama la telepatía. Eh, estaba pensando en ti en este momento cuando llamaste. Hablando del rey de Roma y el que asoma, veala y viene. Telepatía. Y está viva. Los pensamientos se transmiten. Pero vamos a saludar a Justin. Salúdale y pregúntale cómo está. Y lo que él responde en tu mente, repítelo para yo saber. Ok. ¿Qué pasa que está bien? Justin, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Mía es fea o es linda? Lindo. Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es bien inteligente. Correcto. Entonces, te voy a pedir un consejo, Justin. ¿Qué le aconsejas tú hoy a mía? Tú que la conoces. De que siga adelante, porque tiene una familia que la ama. Tiene muchas cosas que yo no he tenido en mi vida. Y hasta tiene la oportunidad de ir a una escuela privada. O sea, de que tome esas oportunidades y de que haga algo con ella. Porque ella tiene todo el potencial para ser una persona muy, o sea, una persona bien grande. O sea, puede hacer algo con su vida. Entonces, te voy a pedir un favor, Justin, aprovechando que estás en la luz. Mía tenía tristezas. Digo tenía porque esas las puedes retirar hoy. En las neuronas. Esas tristezas están guardadas en esas redes de neuronas. Desconecta todos los cables que haya que desconectar. Que correspondan a tristezas. Suéltalos. Y le haces conexiones nuevas de alegría, de felicidad. Al fin y al cabo, eso son conexiones de neurona en el cerebro. Y a ti te queda fácil, Justin, porque tú estás en la luz. ¿Qué ponía triste a mí? Yo no sé si un día quería, querida. Entonces, cámbiale eso. ¿Tú la quieres? Sí. Y yo también, ya somos dos. Entonces, retírale eso. Suelta todas esas conexiones. Y le haces conexiones nuevas. De querida, de amada. Ella no se valoraba. Muestra lo campeona que ha sido. Lo guerrera, lo luchadora. Y súbele bien alto la autoestima. Highest. Lo más alto que puedas. Ella quiere controlar, ahora sí, el alimento. Alimento. La nutrición, la comida. Que ella pare, stop, cuando haya que parar. Cuando ya esas células hayan logrado el alimento que estaban esperando. Ya lo demás es waste. Lo demás sobra. Entonces, ajustale eso. A ella le daban miedo los chicos de su edad. Retirale ese miedo. Completo, total. Ponle seguridad, ponle confianza. Ella decía que la familia, algunos no son inteligentes como ella. Entonces, no razonaban. No tenían argumentos para defender una idea. Pero, ¿qué culpa tienen ellos? No todos tienen capacidad de argumento como la tiene mía. Ella, en su colegio, se sentía como una waste. Muéstrale lo que ya es inca. Bueno, Justin, parece que terminamos. Hale un examen bien completo a mía y observa si ya está preparada para comenzar los 74 años que le faltan. Entonces, le das un super abrazo y la regresas bien feliz, bien positiva, bien motivada. Entonces, abrázala y la regresas bien feliz, full happiness por todo el body. Ahora, mía, ya puedes abrir los ojos. Full happiness. Full happiness. How do you feel now? A lot better. Me siento como que más liviana, no sé, me siento como que... ¿Usted le recomiendas esta experiencia a otros gringos friends? Sí, no les doy que sí. ¿Permites compartirla? Sí. Bueno. Pero tu papá tiene que decir que sí, porque usted todavía para la legislación peruana es menor de edad. Ah, sí. No sé dónde está mi papá, se ha ido a Narnia. ¿Tú crees que tu papá diga que sí o que no? Que sí, él es bien relajado. Ah, bueno. Entonces, la película, el video te quedó en el chat de Sky. Ya. Ahí la puedes ver. Entonces, yo me despido en inglés. Goodbye, girl. Okay, goodbye. Goodbye. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!